Hola y bienvenidos a Somos Diversos, un espacio para vernos, reconocernos y compartir con ustedes las diferentes clases de vida desde muchas perspectivas. Hoy estamos desde la Corporación San Miguel Arcángel, un espacio que presta el servicio de protección, habilitación y rehabilitación terapéutico a personas con necesidades especiales. Hoy nos acompaña el señor Ulson Flores, él es el fisioterapeuta y la señora Sandra Aldana, ella es terapeuta ocupacional. ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué es la Corporación San Miguel Arcángel? La Corporación San Miguel Arcángel se inicia el 2 de mayo del 2011, fundada por tres profesionales, uno de ellos un administrador de empresas, una gerontóloga y yo como fisioterapeuta, que ya llevamos un bagaje como dos años atendiendo la discapacidad, principalmente por problemas mentales secundarios al consumo de sustancias psicoactivas. Nos unimos los tres compañeros de esa institución y fundamos esta corporación, ya llevamos tres años y seis meses, en este momento contamos con 70 usuarios y atendemos personas en situación de discapacidad física, mental o trastornos psiquiátricos y principalmente personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, o sea, personas que son de bajos recursos económicos, que son de bajos recursos subsidiados por el municipio de Río Negro, por el municipio de Guarne y algunos particulares. Atendemos patologías diversas a nivel mental y entre esas está el Alzheimer. Vemos que tienen un grupo muy selecto y muy completo de trabajo, ¿qué servicios prestan ustedes acá en la corporación? En la corporación San Miguel Arcángel se encuentra un grupo interdisciplinario, se encuentra la médica, el psiquiatra, la nutricionista, trabajo social, psicología, terapia física y terapia ocupacional y las auxiliares de enfermería. ¿Qué se encarga todo este equipo interdisciplinario en hacer con los usuarios? Cada uno está encaminado desde su área, se enfoca a lo que le corresponde, hacemos trabajo y nos ponemos, miramos el caso de cada usuario, enfocamos hacia las necesidades de ellos y de su familia y a partir de eso realizamos el trabajo acá en la corporación. Nosotros tenemos diferentes talleres dependiendo de las habilidades y destrezas de cada usuario, donde ellos están todo el tiempo trabajando, haciendo actividades y allí cada profesional hace su intervención. Tenemos el apoyo de los auxiliares de enfermería en cada espacio, del tallerista, tenemos los talleres de huerta, está el taller de traperas, está el taller de artes, el taller de habilidades y el taller de manualidades. ¿Quiénes pueden estar acá en la corporación? Primero que todo, para ingresar a la corporación requiere que haya un diagnóstico previo a nivel psiquiátrico o médico, en el cual se vea como que la persona tiene el perfil para estar acá. No todas que tengan un problema mental como tal o tengan un trastorno psiquiátrico, quiere decir que son aptas. Primero que todo, tiene que haber un estudio previo por medio de trabajo social y las condiciones en las cuales el paciente está viviendo en su hogar y mirar si está en una situación de vulnerabilidad en la cual no pueda estar en su hogar por X o Y razón. Puede ser porque no tengan los recursos económicos, puede ser porque no tienen el manejo, puede ser porque o la familia sale a trabajar o cuida al paciente. Entonces, primero tiene que haber un estudio y mirar el perfil. Lo primero que se pide es la visita de la familia, que mire las instalaciones, si les gusta, si les agrada. Ya se manda la trabajadora social, ella es la que mira ya toda la parte socioeconómica de la familia y ya con un estudio a nivel de historia clínica como tal, ya se observa el perfil, se hace la visita o se trae al usuario, se mira si es del perfil de acá. Porque hay personas que no pueden, por sus condiciones psiquiátricas ya tan avanzadas, pueden estar acá. Pero si una persona todavía tiene un buen nivel cognitivo, no tiene la suficiente, no va a ser del perfil porque no va a poder interactuar con estas personas. Porque nosotros más bien manejamos un poquito más de severidad y no tanto al inicio, sino más que todo ya al final de un proceso patológico. Yo los invito a todos ustedes a que veamos la sección en Entre mi Gente. El Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento y con el tiempo hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En la mayoría de las personas afectadas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años de edad. y los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años de edad. Marina la loca como popularmente la conocemos es causa de temor, risa, desasosiego o hasta en algunas ocasiones malestar. Pero lo que muchos desconocemos es que al igual que ella muchas personas padecen trastornos que deterioran el cerebro y su funcionamiento. de lo que no estamos seguros es que en alguna etapa de la vida podamos adquirir una enfermedad o discapacidad similar a la de estas personas que limite nuestras capacidades. En la distancia de San Miguel Alcaje. Cebolla. Universidad de San Miguel Alcaje. Nos brinda mucho cariño, buenas psiquiatras, tenemos buenas psiquiatras, buen médico, trabajador asociado. Yo pinto, hago trapeadoras, siembro repollo, siembro ajo, siembro zanahoria, siembro remolacha y siembro estudiantes ejecutivos. Y le doy muchos agradecimientos a la alcaldesa de Guarne que nos esté aquí. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos a la doctora Claudia y al doctor Milson de acá de la Corporación San Miguel Alcáñez, que es una parte donde yo me he recuperado mucho de mi enfermedad, por la cual me trajeron para acá y por lo que me gustaba tan sola en Guarne. Entonces me encuentro muy agradecida con ellos, con la psicóloga, con la trabajadora social y con doña Sandra, la de taller, la que nos hace taller para entretenernos en la huerta, y familiares y amigos que me escuchen. Un saludo muy especial a todos. Un saludo muy especial a todos. Seguimos acá en Somos Diversos. Hoy hablando del Alzheimer. Wilson, cuéntenos entonces, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se produce en personas mayores de 60 a 65 años. Tiene un criterio diagnóstico más o menos de 8 años para dar un diagnóstico certero sobre la enfermedad y requiere de algunas ayudas diagnósticas como son un neuropsicólogo, un neurólogo, en el cual ellos mandan unos exámenes previos para poder hacer un coeficiente intelectual y que vaya presentando según los requerimientos de cada uno. El Alzheimer normalmente presenta varios estadios, una etapa predemencial en donde la persona normalmente va perdiendo sus capacidades nuevas de aprendizaje, como que no es capaz de aprender el día a día y comienza a presentar como una pérdida de memoria progresiva, muy lenta, pero que normalmente se va comenzando a presentar. Entonces son personas que van a hacer una actividad, pero se olvidan que tienen en donde estoy, en donde estuve, que estoy haciendo, pero se van presentando en pequeñas muy lentamente. Hay una etapa ya como digamos que ya está en la demencia y es cuando ya la persona se pierde en un entorno ya conocido. Puede ser por su casa, puede ser la habitación, puede ir al baño, no saben en ese momento en donde se encuentran y requieren ya de una ayuda para actividades más complejas. Todavía pueden coger una cuchara, pueden comer alguna cosa, pero para actividades ya mucho más complejas de la vida diaria ellos ya van perdiendo esas facultades lentamente. Y van a comenzar a tener problemas de comportamiento, ya van a presentar problemas como agresividad, van a comenzar a presentar disgustos por cualquier cosa. La memoria se va perdiendo ya paulatinamente. Al inicio si la memoria era para la memoria inmediata se bloqueaba, ya aquí va comenzando a coger memorias más atrás. Pero la memoria retrógrada y anterógrada ya se va comenzando a ir. O sea que ya va perdiendo, como le dijera, como que ya la visión de la parte familiar ya se va borrando de la memoria de la persona. Y hay una etapa que ya es la más avanzada en donde ya se van perdiendo todas las funciones musculares. La persona normalmente va perdiendo las capacidades. Ya no tiene todo lo que es control de esfínteres, todo lo que es la parte de caminar, de hacer las funciones básicas, de coger una cuchara. Todo esto se va perdiendo y llega un momento totalmente de cama en donde ya requiere la atención en un 100%. Hasta que la persona ya pasa a una etapa, pues ya es la etapa terminal y ya llega a su muerte. Normalmente tiene una duración, después de un diagnóstico, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada sujeto, puede ser de 10 a 14 años. Wilson, nos explicamos claramente los síntomas, pero hablemos de las causas. ¿Cuáles son estas causas que se presentan? A factores genéticos a nivel familiar. Y también son, principalmente, si hay una persona que en la familia ha tenido Alzheimer, es muy particular de que tenga Alzheimer y es muy particular también que es muy común en las mujeres. Es más común en las mujeres que en los hombres. Pero, sin embargo, en los hombres también. Pues, también últimamente se está como nivelando la balanza entre mujeres y hombres. Primero, las mujeres ya está como más niveladito. Sandra, ¿se puede denominar el Alzheimer como una discapacidad, si no y por qué? El Alzheimer, como explicaba Wilson, tiene diferentes etapas. Entonces, sí lo podemos denominar como una discapacidad porque él hablaba de unas actividades básicas de la vida diaria y unas actividades instrumentales. Las básicas son las facultades que ellos van perdiendo a nivel de autocuidado. En el autocuidado tenemos en cuenta todo lo que es de higiene, mayor, menor, alimentación. En la parte instrumental, cuando hablamos de las actividades instrumentales, es la persona como se está afuera. Ya se le dificulta salir solo, coger un transporte, ir, regresar, tomarse sus medicamentos, llamar. Toda esta parte de su vida normal se ve afectada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde ahí con terapia ocupacional? Como vemos y como Wilson lo decía, la parte cognitiva se ve afectada. Entonces, nosotros empezamos a hacer un trabajo de estimulación sensorial. Empezamos a hacer un trabajo de las actividades básicas de la vida diaria. Acá en la corporación lo hacemos en conjunto con la enfermería. En todos momentos, es un trabajo conjunto. En que cuando se está la persona realizando sus actividades básicas, se va trabajando la parte de estimulación, en ir nombrándole las partes, en ir trabajando con ellos la parte de táctil, la parte visual, auditiva. Se va con el usuario trabajando, se le va explicando por qué esa parte de memoria en ellos se va a ir afectando. En la parte instrumental con ellos, se hacen talleres donde se está recordando, recordando, se habla de algo muy importante que es la parte temporoespacial. Ellos empiezan a perder esas áreas. Decía Wilson, no saben a dónde están, qué día es. Al pasar eso, en ellos genera angustia, se les dificulta adaptarse en el espacio donde está. Nosotros vamos haciendo el trabajo diariamente en talleres muy sencillos, recordándoles la fecha, el espacio, mostrándoles fotos de la familia, para que ellos se vayan adaptando y vayan sintiendo el medio como más amigable y no generen ellos angustia y generen comportamientos agresivos. O de temor o de toda la angustia que se siente de estar en espacios desconocidos porque ellos llegan en un momento en que ya su memoria está afectada. Entonces, esto es lo que sucede. Seguimos acá en Somos Diversos. Wilson nos ha explicado ahorita que esta enfermedad se da en personas mayores, pero qué síntomas o qué podemos ir visualizando en personas jóvenes que también se ven hoy en día que se les presenta esta condición. Hay una enfermedad muy particular que es muy parecida, que es el Alzheimer y es la enfermedad temporofrontal, en donde se va presentando también un deterioro progresivo y también se va presentando una pérdida de memoria y también una cuestión progresiva. Pero más que todo, lo que enfoca el Alzheimer en sí es en mayores de 65 y en algunas oportunidades hay menores de esa edad, pero son muy pocos. La cuestión es cuando ustedes vean normalmente que una persona, sea un familiar, el papá, la mamá, el abuelo, normalmente ellos ya como que van, como no saben, se les perdió alguna cosa, no saben ubicarla o que por decir algo cogen objetos que son muy comunes, una cuchara para comer y ya no saben qué es para comer, sino que comienzan a jugar con ella o comienzan a tirar la comida acá o que ellos están en su habitación y no saben, se ve cierta de su ubicación, ese es como un signo que va diciendo, está perdiendo, está perdiendo como la memoria, que es lo que pasa. Hay una cosa muy particular que a muchos les da risa o les da miedo y es que se me perdieron las llaves, yo que las hice, la mayoría de la gente se les pierden las llaves, ¿cierto? Entonces, entonces, pero, pero, pero normalmente se encuentran y hay veces que esa cuestión se vuelve tan repetitiva de que las llaves se me perdieron, se me perdieron las llaves, que muchas veces se puede tomar como falta de atención y en otras, dependiendo también de la persona, como ya una pérdida de memoria. También hay unas cosas que también puede dar, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, hablamos de marihuana, hablamos de cocaína, hablamos de todas estas cosas, también puede haber un deterioro en el sistema nervioso central de estas personas que puede también dar un problema a nivel de memoria. Entonces, las personas son más distraídas, las personas no enfocan bien la atención, pues son muchas cosas que pueden llevar a un, no solamente a un Alzheimer, sino a un trastorno psiquiátrico cualquiera, puede ser una esquizofrenia, puede ser un Alzheimer, puede ser muchas cosas, porque eso también va muy encaminado al estilo de vida de cada persona que haya llevado en el transcurso de toda su existencia. ¿Cuáles son las repercusiones que esta enfermedad trae? Esta enfermedad afecta a nivel familiar, afecta a todas las relaciones interfamiliares, a nivel nuclear y en algunos casos a nivel extenso, porque es cuando el paciente empieza a presentar dificultades, entonces la familia ya tiene que alterar toda una dinámica para estar pendiente de él, para estarlo cuidando, para evitar de que él se lastime o lastime a los demás sin él tener conciencia de lo que está pasando. La pérdida de amistades y también a nivel social, pues el rechazo. ¿El rechazo de la sociedad? Una de las particularidades de estas personas es que por su misma forma, que se vuelven agresivos, que se vuelven como muchas personas no comprenden y se puede dar ese rechazo, inclusive el temor a acercarse a esa persona, entonces, porque creen que les pueden hacer daño y todo, y también hay gente, ¿para qué decirlo así? Hay personas a nivel social que son, mejor dicho, que les fascina, son como sádicos, les fascina hacerle como daño a las otras personas, entonces son cosas que pueden interferir a nivel social en una paciente con Alzheimer. Un vecino puede ver un señor que está perdido y no busca como usted dónde es, pues como que indaga para ayudarlo y cuando menos piensa el señor está totalmente perdido, desaparecido. Wilson toca un tema muy importante que fue en Asandra y es la discriminación. De pronto vemos que esas personas tienen o se sienten discriminadas. Pues con ellos, al inicio de su enfermedad, de pronto lo van a sentir, pero a medida que ellos van perdiendo sus habilidades, entonces ellos no están sintiendo el rechazo de los demás, no están sintiendo la ausencia de la familia, que muchas veces la familia busca la institución para dejarlo, porque no sabe cómo abordar el tema, asúmele eso, que la familia también no se va a sentir culpable, porque voy a dejar a mi familiar en una institución, pero debemos de entender que es una de las mejores formas de protegerlos a ellos, porque la familia tiene que seguir su curso de vida de una forma natural, entonces no los podemos tener porque alteran ellos dentro de un hogar, alteran el funcionamiento del hogar. En la institución se cuida al usuario, se sabe en qué consisten sus sístomas, está pendiente de él en todas sus necesidades y es una forma en que él está seguro, evitando que afuera se le cause daño y colaborándole a la familia para que tenga un hogar más funcional dentro de su proceso. Pero hay que dejar una cosa muy en claro y es que está bien que las instituciones existen para personas y para estas familias que no tienen el manejo, pero nunca va a haber una exclusión de la familia de esta persona, las instituciones existen, pero tiene que también haber una vinculación de la familia y que también esté preocupada por su usuario, por su paciente o por su familiar, de manera que no haya una exclusión familiar, si en algún momento alguna cosa, todo tiene que confoalar el trabajo de la institución con la familia, porque ellos no están por fuera, no es la cosa que llevo a mi familiar a la institución y ya me olvide de ella, no, tiene que haber un conjunto de cosas y si es posible esa familia que lleve también un fin de semana a su papá, su mamá para la casa, no es exclusión totalmente de la familia con ellos, eso es como una cosa, porque también muchas familias llegan y dejan a su papá, a su mamá, a su abuela, la dejan acá y se desaparecen un resto de tiempo y son inclusive hasta difíciles comunicarse con ellos por teléfono, por celular, por lo que sea, y vienen a aparecer aquí ya, quién sabe, no, la cuestión es que haya una inclusión, pues que la familia, el núcleo familiar no se desintegre, porque una persona está en una institución. Nosotros tenemos acá un caso de un usuario que tiene Alzheimer y la familia viene, vienen los abuelos, vienen los hijos, vienen los nietos, es muy agradable verlos, venirlos a visitar con él, comparten con él, le traen cosas, juegan, es el afecto que viven, hay la parte del vínculo afectivo y es algo muy interesante y chévere de verlos aquí con ellos. Y también hay otra cosa que hay que decir, es que una persona cuando pierde pues como sus facultades cognitivas, la memoria, todo eso, que no haya un reconocimiento ya de la familia como tal, se ha visto también que estas personas cuando no son visitadas por estos familiares, a pesar de que no son reconocidos, ellos normalmente, el deterioro de ellos es más progresivo, se ven más tristes, se ven a pesar de que la familia diga, es que ya no me reconoce, ya no sabe quiénes son, pero con solamente cogerle la mano, tocarlo, darle cariño, darle amor, estas personas vuelven, no es que se vayan a sanar, porque ellos ya no van a tener, es un deterioro degenerativo que va a ser progresivo, sino que ese afecto que se le da a esas personas, al menos evitan mayores complicaciones a nivel de enfermedades asociadas, se ven un poquito más animaditos, se ven, no requieren más de tantos medicamentos, en cambio esas personas que no son visitadas por esas familiares, así los familiares digan, que es que ya no me reconocen, siempre se ve la gran diferencia cuando ellos vienen y cuando no están. Yo los invito ahora que vamos a ver cómo va la política pública de discapacidad. Aquí en este espacio de 5 minutos estaremos contando diferentes testimonios, que dan cuenta de cómo se está desarrollando la política pública de discapacidad en el municipio de Guarni. La siguiente sección llega a ustedes gracias a la Corporación CREES y a la Administración Municipal. El programa de política pública de discapacidad se ha pensado en el ocio comunitario. Este programa se ofrece en la Corporación CREES y está dirigido a personas adultas con discapacidad mental y busca el mantenimiento de la salud mental de estas personas y el desarrollo de destrezas para el ocio. El ocio en este programa es entendido como un conjunto de actividades programadas que buscan el disfrute. En este programa los usuarios tienen la posibilidad de participar y organizar actividades recreativas. Durante este año, por ejemplo, participamos de salidas pedagógicas, visitamos diferentes lugares del municipio, participaron en sesiones de cine mudo, en sesiones de lectura individual y colectiva, se desarrollaron talleres de cocina, también hubo momentos para desarrollar juegos de mesa y todo esto busca que los usuarios disfruten, se diviertan, fortalezcan las relaciones sociales entre ellos, aprendan a jugar socialmente con los otros, aprendan nuevas cosas y sobre todo se pretende estimular funciones cognitivas para evitar un deterioro cognitivo más adelante. Los retos del programa son tratar de que los usuarios participen de una manera más activa de la programación, de la planeación, de la ejecución de las actividades. También se busca que la familia se vincule de una forma activa en los procesos de planeación de cada una de las actividades que se pretenden desarrollar y también se busca crear una ruta de servicios y eso implica buscar apoyos del sector educativo y productivo. Las personas que estén interesadas en hacer parte del programa de ocio comunitario pueden acercarse a la corporación CREES y hacer el proceso de registro y de inscripción. Un ejemplo de estas actividades son los talleres de cocina. A través de los talleres de cocina se está estimulando diferentes sentidos y sensaciones en las personas que participan ahí. Antes de trabajar el taller de cocina se hace una sesión hablando de los elementos que se necesitan para la receta de cocina, del lugar de la casa donde se va a preparar determinada receta de cocina, luego entonces ya se da la sesión donde ellos tienen la oportunidad de preparar la receta de cocina y ya finalmente entonces se disfruta en grupo la receta que se preparó. Entonces a través de un taller tan sencillo como una receta de cocina se está estimulando la observación, la atención, el seguimiento de instrucciones, la comunicación, la relación con el otro, el manejo de implementos. Esta sección llegó a ustedes gracias a la corporación CREES y a la administración municipal. Bueno y ya para terminar el programa del día de hoy, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la gente para prevenir esa enfermedad? Bueno, primero que todo, pues yo no voy a hablar de una persona que ya está predispuesta a nivel genético, que tiene algún problema, pues no está dando prevención. Existen diferentes teorías y diferentes bibliografías que hablan de estudiar bastante, por decir algo, aprender varios idiomas, de jugar ajedrez, de crucigramas, etcétera, etcétera, como para ejercitar el sistema, toda la parte cognitiva y la parte cognitiva del sistema nervioso central. Pero eso es más que todo como una forma de impedir que el deterioro sea tan progresivo y tan rápido, sino como tener, pues que sea como mucho más lento. Lo que pasa es que uno también, si uno se enfoca en la parte teórica, uno ve que muchas veces también esto no es tan cierta esta teoría. Unos dicen que personas que son demasiado inteligentes tienen menos probabilidades de Alzheimer, pero se ha sabido que gente muy inteligente ha sufrido esta enfermedad y que personas que no han tenido como estos estudios tan avanzados también les da. Entonces, no es una cosa como muy, muy clara del porqué sí, de porqué da esta enfermedad. Solamente que es a nivel genético que pueda haber un deterioro también por el estilo de vida que haya llevado a la persona en su estar vivir. Y eso es como lo más general que uno pueda decir de ahí. Hay estudiosos del tema, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero al fin y al cabo ninguno se pone como en un, como en un, en algo como específico que uno diga se previene, no. Eso se mantiene. Son medidas paliativas. Dentro de las recomendaciones es muy importante que la familia cuando empiece a detectar estos síntomas, no se angustie, acude al médico, acude al psicólogo, que son las personas como encargadas de guiarlo para que ellos puedan tener una buena intervención, para que puedan llevar la enfermedad de una forma tranquila con su familiar. De esta forma se va a colaborar al usuario, la familia va a estar tranquila y se van a llevar las medidas que son necesarias. Es muy importante que se hagan campañas sobre este tipo de enfermedad para que no solo la familia que lo esté viviendo, sino a nivel de sus vínculos sociales sepan qué se puede hacer, desde el nivel del área de salud también, que las personas empiecen a identificar, que los chicos empiecen a ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos empezar a actuar, a respetar la enfermedad, a respetar la familia y a respetar el usuario. Wilson, Sandra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo los dejo con formas de vida. Wilson, Sandra, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Sur sewición! ¡Ahora con formas de vida! ¡Sur sea! ¡Sur sea! ¡Surperante! ¡Sur sea! ¡Felicosure! ¡Ahora con miствие! ¡Con mitos viejos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Por favor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.